¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy mismo de diciembre en un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Chicos, que el día de hoy nos encontramos haciendo el desafío de visita a todas las plataformas celestes Y para eso vamos a caer acá en este... en estos tipos de... como de arquitecturas que encontramos elevadas por el aire Que si no estoy mal... bueno no, no me arriesgo a decir en plan que las encontramos sobre las runas Pero que acá vamos a encontrar la primera chicos, ya se las marco Ahora mismo en el mapa no me está marcando el desafío Porque me encuentro en patio de juegos, porque se me es mucho más fácil grabar en este... en este modo de juego Pero que miren donde estamos, nos encontramos en Parque Placentera en la parte inferior izquierda Si se dan cuenta, están súper marcadas en el mapa Acá vamos a encontrar la primera, la segunda la vamos a encontrar en esta zona, la tercera, la cuarta A ver, ¿dónde más tenemos? Digamos que la quinta, me encuentro la sexta, me encuentro buscándolas ahora mismo con ustedes Y la séptima tendría que estar por acá, solo que... mírala, acá está Ahí están las siete chicos, vamos a ir una a una, pero pues para que sepan ya se las dejo marcadas en el mapa La primera parte inferior izquierda de Parque Placentero la vamos a encontrar Y para movilizarnos chicos, vamos a aprovechar en plan estas ventosas que nos botan Que nos dejan tanto bajar en plan para cuando querramos saltar hacia el piso Bastante rápido o también podremos subir Pero es que adicional a esto, veo yo que tenemos en plan estas de viento Que nos van a impulsar súper lejos Vamos a caer en plan en esta y nos vamos chicos, ya les marco la segunda Listo chicos, acá tenemos la segunda, no sé yo muy bien si vaya a contar o no el desafío llegando desde abajo Pero lo que pueden hacer es en plan utilizar el mismo viento que utilizamos para bajar Como les mostré, lo utilizamos para subir Y aquí sí ya, ojo, que me caigo, que me caigo acá Perfecto, súbete, súbete Listo, atravesamos el circulito y acá ya sí seguramente nos la contará chicos La segunda ubicación la tenemos acá a la izquierda de túneles tortuosos O a la superior derecha de pico polar, segunda ubicación chicos Recuerden, primera parque para centero, segunda túneles tortuosos Nos dirigimos a la tercera que queda hacia la tifundio letal La tercera chicos la vamos a ir encontrando apenas entrar a la tifundio letal Y es que son muy fáciles de encontrar porque son jodidamente gigantes Y se encuentran flotando en la isla Entonces, pero pues igual yo se las marco para las personas que sean poco detallistas Y no las vean chicos, acá la encontramos Esta es la tercera, superior izquierda de la tifundio letal Al lado de los cubiertos en plan de Fortnite Y nada, saltamos a la cuarta Listo chicos, estamos llegando a la cuarta Y es que la cuarta estaba bastante cerca a la anterior Miren la anterior en plan flotando allá Justo allá donde se ven entre los árboles Y hemos llegado a esta que esta la vamos a encontrar prácticamente en el centro del mapa Justo en la parte superior izquierda de lo que viene siendo Salty Spring Utilizamos otra vez esto para subirnos Entonces les recuerdo chicos Número 1, número 2, número 3, número 4 Y nos dirigimos hacia la número 5 Que la vamos a encontrar hacia esta zona chicos Nada, supongo yo que ya nos las habría contado En plan en un modo de juego normal Y nos dirigimos hacia esa zona Vamos a revisar si todavía tenemos cañones Y nos podemos lanzar en uno de estos Y veo yo que no Que ya no tenemos en plan cosas piratas Nos han quitado todo lo de los piratas Que mal Me hubiera parecido genial que lo hubieran dejado Nada chicos, nos dirigimos hacia esa zona Para hacer en plan... Listo chicos, estamos llegando a la sexta Y penúltima base esta celestial de leches Lo que vamos a hacer es lo mismo Nos subimos y les voy a mostrar Dónde estamos ahora mismo en el mapa Nos encontramos en la parte inferior izquierda De Albuferra Apacile No tenía ni puñetera idea que se llamaba así Nos encontramos en esta zona chicos En plan en F3 Ya para el penúltimo Vamos a volver a subir Ojo que se le ven las panties Vamos a volver a subir Chicos, y acá ya llegar a la siguiente Va a ser muy fácil Porque vamos a hacer en plan Uso de los geysers Para las personas chicos Que han llegado hasta el final Porque como ya se los mostré Al comienzo en plan en el mapa Sé que muchos se habrán ido Pero para los que se quedaron Primero, pues antes que nada Darles las gracias Para ver si queda hasta el final del video Decirles chicos Que si me quieren apoyar en la tienda Lo pueden hacer con el código DECRISHR Ahorita para que compren el pase de batalla Y además si aún no lo han comprado Me serviría bastante Y es algo que realmente Realmente agradecería mucho A las personas que quisieran en plan En plan hacerlo Entonces pues nada chicos Básicamente era eso Decirles que no olviden dejar un like Suscribirse para más contenido similar a este Dejar en la caja de comentarios Cualquier tipo de recomendación Si pudieron en plan Hacer o no este desafío Y pues nada Básicamente eso era todo No olviden dejar un like chicos Acá con esta Completaríamos las 7 Pero me estoy dando cuenta yo de algo Y es que tenemos Uno Dos Con la en plan la de túneles tortuosos Tres Cuatro Cinco Seis Y no era la séptima Porque es que la séptima La estoy viendo justo allá derecho Llegando a dosis ostentosos Así que nada Nos vamos a dirigir hacia la séptima Y ya está chicos Listo chicos Ahora si llegamos a la séptima Y última Igual hice que tal vez Era un poco innecesario Venir hasta acá Porque ya se las había mostrado En plan en el mapa Pero nada Que para terminar el video En plan como todos unos cracks Y como todos unos campeones Vamos a aterrizar en esta zona Nos damos cuenta que todas Están en plan con fresitos Y pues nada chicos Nos encontramos acá En la parte superior De oasis ostentoso Les hago un recuento Ya estamos Inferior izquierda De parque placentero En plan en C4 Túneles tortuosos D7 Abajo en la tifundio letal La encontramos en F8 La siguiente está súper cerca Porque la encontramos en F6 La siguiente también Está cerca Porque la encontramos Entre F3 y F4 Lo que viene siendo acá En Albuferra La siguiente chicos Va a ser fácil de llegar Porque se dieron cuenta Que lo hacíamos en plan Por los Hazers Y la vamos a encontrar en H4 Y la última Vamos a bajar en I7 Chicos Que es donde nos encontramos En este momento Nada Básicamente ahora sí Era todo Como les decía No olviden dejar un like Suscribirse Bla 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 Todo eso Ya saben que es lo que tienen que hacer Recuerden el código en la tienda Chicos Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay Chao 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 chao